Se inauguró el Centro de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas. Estuvieron presentes en el acto las autoridades universitarias e invitados de otras instituciones, el gobernador, el subsecretario de Salud y las ministras de Salud y Educación de la provincia. El Centro de Simulación es un centro modelo que representa la réplica de un centro asistencial de salud que incluye áreas de las diferentes instancias de atención, consultorios, guardia de emergencia, quirófano, sala de terapia intensiva y modernos equipos de software. Estará destinado a los entrenamientos dentro del trayecto educativo de estudiantes de la carrera de medicina y también estará disponible para equipos de salud del sistema provincial. La Escuela de Artes y Oficios se inauguró una nueva sede en la ciudad de Termas de Río Hondo. Con la presencia de autoridades universitarias, provinciales, municipales y miembros de la comunidad de Termas, se llevó adelante un acto protocolar para dar apertura a este nuevo espacio destinado al dictado de una variada oferta de cursos y capacitaciones. Dejamos inaugurado aquí esta sede de la Escuela de Artes y Oficios donde jóvenes, adultos y adultos mayores pueden formarse, pueden capacitarse. Quiero felicitar a todo el equipo que ha trabajado, a todas las personas que se han involucrado para poder concretar estas que son políticas públicas. Son decisiones que se toman desde un lugar de gestión para poder atender las necesidades de nuestra sociedad y esto planteado en términos de proyectos a nivel nacional y que pueden ser financiados y trabajados para beneficio de las Termas de Río Hondo. Todo eso requiere, no solamente de las ideas, de los proyectos, de poder escribirlos, sino también de la perseverancia y continuidad para poder llegar a concretarlo, a verlo, a estar junto aquí en este predio. Desde la Secretaría de Planeamiento Físico, dependiente del Rectorado de la UNCE, se hizo entrega de equipos o zonificadores a cada una de las facultades para la desinfección de espacios cerrados y ductos de aire acondicionado. Dicha iniciativa es el resultado del trabajo conjunto entre el Instituto de Bio-Nanotecnología de Doble Dependencia, CONICET-11, y la empresa Enercraft. La Universidad Nacional de Santiago del Estero ha tomado la posibilidad de sanitizar los espacios que se ocupan durante el día en el trabajo del personal docente, no docente. El rectorado ha adquirido cinco equipos, los cuales han sido testeados por el Instituto de Doble Dependencia que tiene la Universidad CONICET, el INVIONATEC. Entonces, esto se ha tomado como ejemplo. Las facultades han tomado el interés en la utilización de estos equipos para desinfectar o para ambientes y se han adquirido, con fondos de las facultades y del Rectorado, 20 equipos nuevos de 16 gramos por hora de producción de ozono. Son equipos que están probados por el INVIONATEC. O sea, tenemos una certificación del Instituto de Doble Dependencia sobre la posibilidad de actuar sobre virus y bacterias. La Red Interuniversitaria de Discapacidad y la Red Universitaria de Educación a Distancia, ambas organizaciones del Consejo Interuniversitario Nacional, elaboraron un documento que reúne las recomendaciones con recursos y estrategias para asegurar la accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva en entornos virtuales y educación a distancia. Por la UNCE, participó en el diseño del manual la Comisión de Discapacidad. El manual está disponible para descarga en el sitio web del Consejo. Lo que tiene de importante este documento, que también ha sido a partir de una demanda, hoy estamos en una situación de pandemia que nos ha hecho repensar los procesos de educación, los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles y la universidad, por supuesto, no está exenta de esta discusión. Y en este ámbito, como se han volcado todos los procesos de formación hacia los aspectos virtuales, estamos aquí con este manual que lo que pretende es justamente delinear estrategias y consejos para la hora de proyectar las actividades y la tarea propiamente dicha del docente a su alumnado. Nosotros tenemos que pensar que todos los documentos y toda aquella información que brindemos tienen que ser en cuadros de accesibilidad, tienen que respetar estos criterios, porque si no estoy limitando la participación. La información es una de las barreras que nosotros en primer momento debemos atacar como institución. Entonces, lo que se propone con este documento es que a la hora de elaborar cada uno de los instrumentos para la enseñanza, tengan estos criterios básicos de accesibilidad.